¿Se retoma entonces la actividad de quinoterapia en la ciudad? Sí, hoy a las 13 horas se retoma la actividad de quinoterapia. Bueno, esto está ubicado en el vivero municipal. ¿Dónde estaba históricamente? Donde siempre estuvo. La verdad que el vivero está muy lindo, los compañeros están trabajando mucho. Te invito a que lo puedas recorrer cuando puedas. ¿Cómo no? En el fondo se está armando la chacra experimental, que está armando el centro PYMEA de Neu. Con hidroponio. Estamos colaborando mucho ahí con Rodrigo Carrasco de Industria, bueno, yo, estamos trabajando mucho en colaborar y en ofrecerla, digamos, como un apoyo local para el centro PYMEA. Y de quinoterapia reactiva hoy, 13 horas. La actividad se había cortado a finales de agosto. Y hoy ya retomamos. Hay tres compañeras municipales. La gente que quiere inscribirse para participar de quinoterapia, ¿cómo tiene que hacer? Sí, tienen que acercarse ahí. Las chicas trabajan lunes, miércoles y viernes de mañana. De 7 a 2. Y en horario municipal. Son tres compañeras municipales. Ellas se han capacitado mucho en esto de quinoterapia. Y, bueno, el acompañamiento nuestro es poder conseguir los insumos y las cosas necesarias para realizar la actividad. Y en esto estamos trabajando también en conjunto con la dirección de discapacidad, que esta nueva gestión la puso en funcionamiento, con Karina Rodríguez, que es la directora. Así que estamos trabajando en conjunto con ella para que la actividad vaya... Bueno, es el primer día, pero la idea es que vaya creciendo. Y también está como, bueno, proyecto agregar una pequeña huerta, digamos, educativa, para que los chicos puedan también... Aparte de la quinoterapia. Claro, con los técnicos de la subsecretaría. Ya están diagramando una pequeña huerta para, mientras hacen la tarea de quinoterapia, otros puedan hacer esta huerta terapéutica, digamos. Gracias.